Por otro lado, la directora general del COBAES, Mirna del Rocío Garza Ramírez, informó que la nueva gobernanza tiene el firme compromiso con la comunidad estudiantil de garantizarle su derecho a la educación, por ello el Ejecutivo Estatal aportó alternativas y soluciones al conflicto salarial y laboral. Zacatecas está en un proceso de transformación cuyo eje rector es la educación de nuestros jóvenes y el fortalecimiento de maestras y maestros. Finalmente, García Murillo explicó que durante el acuerdo, además de las autoridades estatales y académicas, también estuvieron presentes la subsecretaria de Educación Media Superior, Giselle Liliana Llamas, así como la directora de Gasto Educativo, perteneciente a la Secretaría de Finanzas, Ema Lisset Flores Murillo, quienes fungieron como actores para destrabar el proceso y levantar la huelga. En cumplimiento del compromiso asumido por el gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría de Seguridad Pública, de generar acciones que permitan contener los actos delictivos y buscar condiciones de seguridad para las y los zacatecanos. En el municipio de Calera, elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a un hombre que se encontraba en posesión de dos armas de fuego. La detención derivó de los recorridos de seguridad y disuasión del delito que llevan a cabo los elementos policiales de la Metropol en el municipio de Calera, quienes, sobre la calle Juana y calle José Reyes, Colonia La Duraznera, observaron a un masculino que circulaba en una motocicleta y, ante la presencia policial, mostró una actitud titubeante. Esto motivó a los oficiales a acercarse y realizarle una inspección física. Tras el procedimiento de rutina, se le detectó portando dos armas de fuego cortas, una calibre 38, especial abastecida y una más calibre 9 milímetros. Asimismo, se le encontró en posesión de seis bolsitas que contenían una sustancia granulada y cristalina, con las características propias del cristal, así como 10 bolsitas transparentes con hierba verde y seca, similar a la marihuana. Al verificar los datos de la unidad en que circulaba, esta contaba con un reporte de robo en el municipio de Jerez. Por lo anterior, se procedió con la detención del masculino, identificado como Mauricio N., originario de Puebla, y se realizó el aseguramiento de las armas, la droga y la unidad, a fin de ser puestas a disposición de la autoridad competente.